abriendo de la puerta de su corazón a Jesús ¿si? ¿ya estamos? a ver, a ver, a ver se me acabaron las cosas para contarles quiero contarte también que la iglesia tiene grupos pequeños ¿si? entonces eso para nosotros es nuestra columna vertebral ¿si? así que te animamos si te gustaría participar en un grupo pequeño vamos a tirar el bastón dinero que venga puestos de pie agradecemos a Dios por lo que ha sido el 2015 y orar primero agradeciendo al Señor y luego el brindis por el año 2016 oramos chicos Señor te agradecemos mucho por este 2015 que hemos pasado gracias porque nos has bendecido de gran manera también hemos pasado pruebas, dificultades pero siempre confiando en ti Señor dejamos por delante el 2016 que bendita sea cada familia aquí presente en el nombre de Jesús, amén muy bien, muchas felicidades que el Señor nos bendiga muchísimo felicitos de nuevo el 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!